Muy buenas tardes, Natalie. Efectivamente, las autoridades nos confirmaron que el incendio había iniciado a eso de las 8 y 49 de esta mañana y que lamentablemente cobró la vida de una persona. Los residentes de este complejo de 22 apartamentos entre las calles Cicero y Hutchinson en el vecindario de Portage Park fueron despertados esta fría mañana por un fuego que inició en el tercer piso. Según el departamento de bomberos, 10 familias fueron desplazadas tras el incendio de dos alarmas. Cuando llegaron los bomberos se dieron cuenta que había mucho fuego. Subieron el alarma para un 2-11. Cuando entraron en el edificio, en el apartamento, consiguieron una persona. Esa persona murió por causa del fuego. Una madre de familia relata que gracias a los fuertes golpes de su vecino en la puerta, logró evacuar a sus hijos. Todos estábamos apresurados en salir y les dije, ¿alguien ya habló a los bomberos? Es que algunas veces uno no piensa en eso porque te bloqueas, pero estoy contenta que mi familia está bien. Aún estoy en shock ante lo ocurrido. Además de estas familias afectadas, varias mascotas lograron también ser rescatadas. Los bomberos confirmaron que la víctima mortal corresponde a un hombre adulto. Lamentablemente, su unidad no contaba con detectores de humo. Por favor, compran detectores de humo. Estos podían evitar para tener un detector de humo para salvar vidas. Una persona muere por esta razón y no vale la pena. Estas familias permanecieron dentro de un autobús de la CTA para resguardarse de las frías temperaturas. La Cruz Roja Americana dice que está apoyando a estas familias con cobijas, agua, comida y un lugar para pasar la noche mientras se les asigna un trabajador social en los próximos días. Bien, hasta este preciso momento, las autoridades continúan investigando lo que causó este siniestro. Estamos al norte de la ciudad, le informó Amber Gilmore. Regreso contigo, Natalie. Muy buenas tardes.